Estimada, explícame, vos decís, David, viste, viene con la camiseta de Independiente, con el bus Independiente, ¿por qué se suspendió el partido? La sudadera. Bien, bueno, justamente estamos viendo en las imágenes, hay una disputa con la Comebol y la AFA, justamente tiene que ver por esto y bueno, por el partido donde Independiente ya tenía que empezar por cuartos de final de la Copa, se suspendió justamente el día viernes, ya se confirmó que el partido pactado con Newells y Independiente en Avellaneda se suspende, o sea que mañana no va a jugar hasta nuevo aviso. Justamente como te digo, tiene... Independiente juega el martes. Sí, por esa razón queda suspendido. O sea, la agenda internacional de Independiente le impide a nuestros primos acudir a Libertadores de América. Sí, tal cual. Así que el partido de Newells se suspende hasta nuevo aviso y obviamente esto también perjudica a los hinchas que ya habían adquirido su entrada para presenciar al partido en condición de visitante. Vos tenés un gran problema porque estamos grabando viernes, Central juega el sábado y el problema va a ser el domingo. Central. Pero, perdón, antes de ir a Central, ¿puedo hacer una apreciación? Háganle. Y lo aprovecho que está el señor del rojo acá. Independiente, sí. En Europa, las ligas en Europa juegan un partido, otro partido el otro día. No, pero siempre tienen 72 horas. Y este caso independiente... A veces menos de 72 horas. No, no. Son dos campeonatos distintos. Siempre hay 72 horas entre partido y partido. Son dos campeonatos distintos. Uno es un campeonato internacional, el otro es un campeonato local. El local siempre hay 72 horas. Y que vayan a jugar con uno con... Pero, ¿por qué te vas a hacer? Usted sale a contestar. Y bueno, pero... Está corrido por lo de la música. No, yo fui al reglamento. Fui al reglamento. Inclusive fui a buscar... Pero, ¿qué reglamento? No hay un reglamento. En el bar. ¿Cómo no va a haber reglamento? No. Ah, no. ¿Y cuál es el reglamento? Entrá en la página del AFA, está el reglamento. Pero para los torneos locales. Sí, fui a buscar eso. Y cuando es un torneo local y un internacional... Pero en el local no se juega con 72 horas de diferencia de un partido internacional. Claro, lo que pasa es que tiene que ver porque es local, se relaciona. El miércoles pasado, por lo tanto, ya estaba la fecha del martes. Claro. Es que lo voy a decir. Sí, sí, sí. ¿Viste? Si no clasificaba independiente, no jugaban el lunes. ¿Vos viste el lío que trajo este muchacho? Claro, por ser independiente. ¿El partido estaba previsto para el miércoles y lo adelantaron para el martes? ¿El independiente? ¿El internacional? No, el internacional ya estaba el martes. Pero el independiente tenía que ganar para pasar. Claro, el partido del lunes se suspende. Se suspende, bueno, ya con el equipo de Kudelka con dos caras también nuevas. Rodrigo Salinas, que jugó la temporada de Vélez, la nueva incorporación. Y Lucas Villarroel, ex Defensa y Justicia. Aquí está el son... ¿Qué dice el técnico? Porque siempre hay que preguntar qué dice el técnico. A mí es como que me hablés de... Le iba a decir el término de la señora expresidenta. Es como que me digás... O sea, lo que lo dijo ella, lo puede decir, Pindonga y Cuchuflito. Es como que... Sí, es la novela de los... ¿Pindonga y Cuchuflito o son Bambasten y Regulis? Las incorporaciones tanto de Newells como Central no hay jugadores muy conocidos por renombre. ¿Vos escuchaste cuando Cristina dijo esa Pindonga y Cuchuflito? ¿Escuchaste hablar de eso? Sí. Si vos tuvieras que ponerle una marca, te traigo estos refuerzos a Central y a Newells. Vos decís, ¿tengo la serenísima o Pindonga y Cuchuflito? Yo pienso que más por el nombre del jugador es cómo se desempeña el mismo en el equipo. ¿Cómo zafaste? Pindonga. Este es peor que yo. Caruso me gustaba más en Boga que en Central. Un ejemplo. Este era más facho, era más joven. Era más joven.